A los 10 años me empecé a interesar en este tema. Empecé a leer todas las noticias y a ver todas las películas y empecé a hacer archivos. Tenía unos grandes archivos, pero con los cambios de casa se fueron perdiendo, lamentablemente. Y después esto se reafirmó cuando yo tenía 13 años cerca de la casa con mi abuela y mi madre. Vi un tubo brillante en diagonal, la prueba hacia abajo. Ahora, rememorando, le calculo unos 150 metros y atrás una luz lila. Y cruzó lentamente sobre Concepción. Esto fue el año 54. Mi abuela y mi madre se pegaban en el pecho y decían misericordia, misericordia. Yo no podía tener los ojos más grandes para observar tamaña maravilla. Y claro, ahí ya pegamos y nunca más me dejó de lado este tema. Ya llevo 70 años en esto. Cuando llegué a Angol, en el año 85, ya había visto como oficial de carabineros trabajando en el sur, más o menos 40 ovnis. Y aquí en Angol me encontré con la sorpresa de que era una zona absolutamente caliente. Y empecé a ver oleadas muy atrayentes. Invité a grupos de investigación de Santiago. Por lo que he visto, estimo que sí. Y de que estamos siendo observados, no me cabe la menor duda. Yo he visto cientos y cientos de estos fenómenos. Los he tenido a 100 metros. He estado esperando a que desembarquen. No me resultó, pero estuve esperando. Antes de eso, habían habido dos apariciones de seres extraños y vistos por muy buenos testigos que se dieron a conocer en todo Chile. Y en el extranjero, por supuesto. Prácticamente estamos dominados por este fenómeno. Porque estamos siendo observados y todos los días nos encontramos con sorpresa. Me atrevo a decir, por la experiencia que he tenido, he tenido muchísima, la más clara que yo quedé a todo esto fue una noche en que estamos en vigilia con un amigo que lamentablemente falleció. Tiene que haber sido por el 2006, 2007. Y venía un ovni que ya lo conocíamos. Le pusimos palo de rosa porque era rosado. Podría ser que de unos 15 metros de diámetro a 300 metros se veía una bolita, una canica brillante, pero de color rosado. Lo habíamos visto cinco veces antes. La misma dirección, la misma velocidad, la misma luminosidad y magnitud. Una esfera rosada. Y muy lento, pero muy lento. Como si él, repito, nos estuviera observando nosotros. Y lo grabé, por supuesto. Y en un momento dado, por hacer una broma, lo insulté. Pero groseramente, para reírnos. Resultado que él se rió de nosotros. Este ovni frenó 2, 3 segundos y derivó a su derecha. Recorrió como 400 metros hacia el este. Y de ahí siguió su marcha hacia el norte, pasando sobre la ciudad de Angol. Yo me quedé atónito porque no pensé estos gritos y iban a tener esas consecuencias. Pero el resultado es que nos ven y nos entienden. No puedo sacar otra conclusión. Tengo 16 tipos de ovnis clasificados por su luminosidad, por su magnitud. Son todos diferentes. Y he podido hacer grupos. Después de tanta experiencia, ya llevo 21 años. De 1999, la gran oleada, en que puedo distinguir los mismos fenómenos. Los he visto de a uno, de a dos, de a tres. Eso de a tres es una escuadrilla de tres. Dos adelante y uno atrás. El comandante, el que va atrás, él inicia la marcha, él se detiene. Y los otros obedecen. Lo he visto más o menos 90 veces. Lo he grabado como 36. Siempre en la misma posición. En la misma velocidad. La misma magnitud. A veces pasa lejísimo. Pero otras veces muy cerca. Falta seriedad en esto. Todos tratan de crecer. Que crezca su imagen inventando cosas. Pero hay que tener cuidado en eso. Yo como policía. Estoy acostumbrado a interrogar a la gente. Es fácil, con dos, tres preguntas. Descubrir cuándo uno está frente a un mentiroso. Aquí yo he tenido, en todas las radios. Me han dado un espacio. He tenido programas por un año. Gente entusiasta por el tema. Gente que vio, que vio la oleada del año 99. Donde Angol quedó vacío. Cuando yo di la alerta, Angol quedó vacío. Todo era en el cerro. No tenían miedo de ir a ver ovnis. Los caminos, el que entraba no podía salir. Y terminábamos tipo dos de la mañana, más o menos. Llegaron del Canal 13. Llegaron de Mega. Ustedes se asombrarían. Si yo les entrara a detallar. Pero es de larga conversación. Y lo otro es que si uno habla mucho, dicen, este caballero está inventando. Yo jamás he inventado. Yo siempre he contado lo que he visto. Y yo con mi hijo, él el que graba, hemos estado grabando un ovni y se desaparece. No deja sombra, no deja bulto, no deja nada. Yo he tenido un ovni el año 2001. A 100 metros sobre mi cabeza. He estado iluminado por ese ovni. Un color era blanco, una esfera blanca. De unas 10, 20 metros de diámetro. Sobre nuestras cabezas. Calculo unos 15 segundos. Lentamente desplazándose sobre nuestras cabezas. A 100 metros. Y con eso un ballet de gases. Verde, agua. Pero indescriptible, indescriptible. Una señora tenía cámara. Y yo tenía la cámara mía en la mano. Y era tan maravilloso el espectáculo que ninguno encendió la cámara. Y ninguno grabó. Yo le di prioridad a disfrutar el espectáculo. Porque todos sabemos que en un segundo o dos, se va. Y ya no lo vamos a volver a ver. Y se pagó. Sencillamente pasaron 15, 20 segundos. Y se pagó. Hay tantos. Por ejemplo, uno de los pioneros es Willy Wolf. Un gran amigo. Lo conocí en Santiago en una reunión. Fue muy gentil conmigo. Estoy hablando del año 87. Y nos hicimos grandes amigos. Y después seguimos una amistad epistolar. Hasta que lo convencí finalmente. Y logré que llegara en Gol. Hicimos dos vigilias. Vio nueve ovnis. Un hombre que desde los años 60 había investigado el fenómeno. Nunca había visto un ovni. Jamás. Quedó extasiado. Me decía que todavía no podía convencerse de lo que había visto. Hay una planta del Pacífico que es una celulosa. Y pasó desde el este sobre nosotros. Y fueron como tres segundos. Y él le calculó una velocidad de 24.000 kilómetros por hora. Resulta que el que dice que no son importantes es un ignorante. No queda otro calificativo. Porque en lo básico. De ahí nace todo. De ahí nace nuestra admiración. Porque los fenómenos son portentosos. Yo he visto los aviones más veloces del mundo. En la feria que hay en Santiago. Y ni se comparan con lo que hemos visto acá. Ni se comparan. Todos sabemos que las grandes potencias. Tratan de apoderarse de la tecnología de los ovnis. Por supuesto para hacer armas de guerra. Para destruirnos entre nosotros mismos. Pero eso es lo que buscan. Por eso que están tan secretos. Y guardan todos los antecedentes que tienen. Y nosotros somos como pequeños pececitos. Necesito que bordemos un pan y sacamos un pedacito. Pero ellos tienen y tapan los grandes casos. Joseph Heine. Los mejores casos de la historia. Lamentablemente. Son desvirtuados por las autoridades. Son negados. Son ocultados. Entonces. Es muy difícil decidirse por los casos. Porque pueden ser voladores de luces. Para enturbiar el ambiente. Hay ufólogos. Incluso aquí en Chile. Que como gran cosa. Hacen alusión. A hechos ocurridos en Estados Unidos. En Rusia. Pero no dan detalles. No tienen ningún valor. Creen que por decir ovni. Ya está todo dicho. No. Cada ovni merece atención. Por las actitudes. Los nórdicos. Son más amistosos. Son caballerosos. Son angelicales. Y son más cercanos. Yo tengo. Recolectado. 36 casos. Con seres anómalos. Yo no le digo. Extraterrestres. Anómalos. No tengo ningún caso. De los famosos. Rubios. Altos. Bellos. Salvo un caso de una prima. Que es médico. Y tuvo una visita de dormitorio. Y estos dos seres altos. Hermosos. Como ella lo describe. Le sanaron a una niña. Que ella tenía en sus brazos. Es una doctora. Seria. Es mi prima. La quiero muchísimo. Y me contó. Mira. Me ha pasado esto. Y después tenía la cualidad. Que ella entraba. Una pieza oscura. Y sola. Se encendía la luz. ¿Qué le va apareciendo? Yo me estaría quedando. Me estaría quedando. Un invierno. Hace muchos años ya. Cerré la puerta del auto. En el patio. Levanté la vista. Y vi un ovni triangular. Sin luz central roja. Pero si una luz circular en cada ángulo. Y en el estómago digamos de este ovni. Muy lento. Muy lento. Tres especies de rieles. Uno central largo. Y dos rieles laterales más cortos. Y delante de este ovni triangular. Le estoy hablando un avistamiento a 600 metros. Y yo siempre ando en mi auto con un binocular. Y delante de este ovni triangular. Una esfera roja. Enorme. Gigantesca. Le calcularía unos 200 metros. 150, 200 metros. Es muy difícil calcular en la noche. Un rojo rubí. No era brillante. Su límite muy definido. Y ese fue el desfile. Yo dije que lástima. No hay nadie más que me acompañe en esta visión. A los dos minutos. Tres minutos. Llegó un amigo. Me dijo. Don Raúl. Vio la cuestión. Que pasó por el cielo. Pablo. Qué bueno que estás tú. Y que hayas visto. Porque si no. Nadie me lo habría creído. Pero así son las cosas. Se dan de repente. Modestamente yo creo que Angola. Aquí los ovni de septiembre, octubre empiezan a llegar. Hasta febrero y marzo. Esa es la época. En invierno es muy, pero muy, muy raro. En cambio, en verano lo podemos tener todos los días. Y empiezan desde que oscurece hasta las once y media, doce. Realmente los cielos de Angola en este fenómeno ovni son inigualables. Como yo estoy en un contacto. Es como le dijeran mucho contacto con el fenómeno. Entonces yo ya sé. ¿Cómo le voy a creer a Cicto Paz, por ejemplo? Que ha ido 26 veces a Júpiter, a Ganyme. Ha paseado por el universo ese hombre. Y le creen. Y lo escuchan. Y le compran los libros. Patricio Varela, lo mismo. Leyó libros. Le gustaba el tema. Pero nunca vio nada. ¿Por qué estoy yo sentido con ese caballero? Porque cuando tuve la oleada, donde lo vieron miles de personas. Le preguntaron a él en Santiago. ¿Qué opina de lo que ocurre en Angol? A mi parecer, dijo en voz doctoral. Son satélites. Le escribí una carta. Usted se imaginará el tono de la carta. Lo invité a Angol. Nunca vino. Nunca contestó. Se dio cuenta que había metido los pies. Estábamos frente al lugar donde aparecían los ovnis. Aparecían en el Cerro Quillota. Aparecían. Yo lo estuve viendo desde el 19 de noviembre del 99. Y le estoy hablando del 25 de noviembre del 99. Cuando ya me cansé de estar viendo el fenómeno yo solo. Y no podía combatirlo. Ahí llegaron las cámaras de televisión. A las 23.27 llegaba un ovni. Con una luz anaranjada. Algunos segundos a la orilla de la cordillera. Y tomaba rumbo sur. Lentamente. Y siete minutos después. Siete minutos después. Aparecía un segundo ovni. Pero le estoy hablando de siete minutos clavados. Yo le avisé a estos señores de la televisión. Que no apagaran las cámaras. Porque siete minutos después llegaba el otro. Resultado que cuando ellos llegaron. Y grabaron el ovni. El camarógrafo saltaba. Un señor gordito saltaba. Lo tengo, lo tengo. Y apagó las cámaras. No a los siete. A los nueve minutos. Porque yo estaba con el reloj en la mano. Aterrizó. Delante de cientos de personas. Usted no me lo va a creer. Un ovni. Yo le calculé 300 metros. 300 metros. De largo. Con forma de punta de flecha. Cuadriculado en su superficie. Algunas eran como compartimentos. Unos con luz y otros apagados. Parecía un tablero de damas. Y estuvo ahí dos, tres segundos. Y se elevó. La reacción de toda la gente. La mía. Fue dar un paso hacia atrás. No sabíamos lo que estábamos viendo. Yo lo vi bien porque tenía los ojos clavados. Me acerqué a los camarógrafos que estaban a cinco o seis metros míos. Le dije, lo grabaron. Habían apagado las cámaras. No me pregunte lo que les dije. Ni. No me pregunte. Pero como son porfiados y son de la televisión. Creen que son los dueños de la situación. Yo, la verdad, me dedico a mis ovnis. No miro mucho para el extranjero. Hay una que me llamó la atención. Que es de un científico extraterrestre. Que vino a salvar la Tierra. Porque la estábamos destruyendo. Y la seguimos destruyendo. Y andaba con un robot. Hablemos así. Gigantesco. Poderoso. Un arma inigualable. Indestructible. Pero tuvo una reunión con todos los científicos. Terrestres. Hablemos así. Ese es más o menos el argumento. No me acuerdo. Lo regalé incluso. Es de un norteamericano. Porque los casos que él habla ahí. Se repiten en los fenómenos que yo he podido presenciar aquí. Lo encontré muy realista. Yo tuve oportunidad de ser escuchado por Richard Heinick. Richard Hein, como se llama este norteamericano. Que tiene 30 profesiones. Que tiene 30 profesiones. Estuvo a cargo de Géminis y de Apolo. Digamos así. Nos encontramos en los patios de la exposición. de la exposición aérea en Santiago. Y me preguntaron de qué se haría. Y le expliqué que era Angol. Y eso eran las direcciones de los OVNI. Y me dijo cuénteme más de esa zona. Y estuve media hora más o menos hablando de lo que ocurría aquí en Angol. Media hora. Me respetó absolutamente lo que yo estaba diciendo. Y al final, cuando terminé, me dio un abrazo. Y me dijo, wonderful, wonderful. Con eso me siento más que pagado. Él después me dijo, yo a todos los ufólogos. Los considero unos payasos. Payasos. Esos somos payasos. No tenemos un equipo científico. No tenemos cómo investigar. No tenemos cómo llegar a la fuente de información. Somos unos payasos. Pero unos payasos entusiastas. Eso lo dije yo. Se rió. Se rió. Tuve oportunidad de hablar con JJ Benítez. Le conté varios casos. Tomó nota. No sé si habrá salido anotado en alguno de sus libros. Yo no he leído ningún libro de Benítez. Es un caballero que siempre llega atrasado a donde ha habido un OVNI. Un matrimonio. Los papás de ella se fueron al cerro a esperar ver algo de OVNI. Dijeron, vamos, aquí se ve un OVNI. Vamos, estamos en Angol. Y se pusieron en un mirador y vieron avanzar colina arriba, colina arriba. Habían cortado los árboles. Dos seres de siete metros. Cabeza larga, brazos largos, tronco largo, piernas largas. Cinefacciones. No se vio ningún objeto, ninguna nave. Todavía van arrancando, por supuesto.